Música Suéltate y baila conmigo y dame tu pum pum Pégate más, dale a tu cuerpo la zumba que prende tu pum pum Ponte a gozar, me tenés mucha emoción Que ya empezó el vacilón Suéltate el pelo, adite tu cuerpo Más, 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 más Ja, 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 damelo! Hey baby! Somos VIP, los Reyes de la Disco. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Make some noise! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Suéltate y baila conmigo y dame tu pum pum, pégate más, dale a tu cuerpo la zumba que prende tu pum pum, ponte a gozar, métete de mucha emoción, que ya empezó el vacilón, tuéltate el pelo, adite tu cuerpo, más, 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 más. Come. Chame. Hey, baby, somos VIP, los reyes de la disco. Vargas, reparas. Arribas, reparas. Arribas, arriba, 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 arriba. Make some noise. Vargas, vargas, vargas. Oye mamita Oye mamita TATATATATATATAMELO TATATATATATAMELO Gracias por ver el video.